Buenos días, bienvenidos al Portal Financiero. El día de hoy estamos con el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Luis Salazar. Con él vamos a conversar sobre este año que cierra con estas fiestas patrias el gobierno del presidente Humala. Señor Salazar, gracias por venir al programa. Encantado de estar con ustedes. Hablemos de lo bueno y de lo malo de este segundo año de gobierno del presidente Humala. Yo diría que hemos tenido un año complicado. Hemos tenido un año con mucho ruido político. También hemos tenido un año donde han habido decisiones. Ha habido... el pueblo peruano se ha pronunciado también. Ha mostrado en general a los políticos que quiere un camino y que cuando se sale del camino reacciona, protesta y no lo permite. Así que ha sido un año con ciertas complejidades. Igual esperamos un crecimiento de entre 5,5 y 6 del PBI en el año. Lo cual dentro de todo el contexto internacional y con la coyuntura interna nacional me parece bastante bueno. Pero en los últimos meses, en los últimos dos meses, se nota una intención del gobierno por bajar justamente este ruido político del que se habla. La primera dama dijo que ya no iba a postular. El tema de Petro Perú fue zanjado. Entonces, finalmente, los primeros cuatro meses fueron de este año, digamos. Los primeros cuatro meses de este año fueron movidos, pero los últimos dos como que las cosas se tranquilizaron un poco a ese nivel, a nivel de ejecutivo. Sí, yo lo que veo, porque sí se frenaron y he visto que se han estado, o hemos visto en general, que se han estado aguantando un poco las nuevas inversiones. Pero mi impresión es que van a empezar a reaccionar nuevamente. Y como digo, porque se ha visto que el Perú va más allá de los políticos. Yo creo que inclusive, yo no voy a decir si estoy de acuerdo o no con el tema del Tribunal Constitucional, pero definitivamente el Perú se pronunció y ha hecho que algo que al pueblo en general no le había gustado como se ha hecho, se retroceda. Entonces, yo creo que son temas muy positivos dentro de lo complejo, dentro de lo que ha significado como inestabilidad política en el momento, pero el resultado termina siendo bien positivo. Se habla mucho del ejecutivo, pero no tanto del legislativo, ¿no? Este ruido que genera el Congreso. Y ese es un tema bien interesante. Yo tengo la suerte de poder conversar con muchos de los ministros y personas que están trabajando, viceministros y directores que están dentro del Ejecutivo, y muchas veces ellos se encuentran con grandes problemas por la legislación que está saliendo del poder legislativo. Y eso es algo que debemos mirar también, otra vez, como peruanos, es entender que hay varios poderes. No es solamente el Ejecutivo. Cuando se habla del gobierno se piensa en el presidente, y en el Ejecutivo, y en realidad el tema es más complejo, porque se tiene al Poder Ejecutivo, sí, el Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de ejecutar, pero se tiene el Poder Legislativo, que es de donde emanan todas las normas. Y si las normas son malas, al Poder Ejecutivo le complica la vida y por lo tanto también terminan dañando al país. Y hay varios ejemplos de legislaciones que han salido, lamentablemente, del Poder Legislativo, desde el tema de la comida chatarra, o con la promoción de comida saludable, etcétera, etcétera. Pero hay más, ¿no? Hay muchas más. Entonces, debemos reflexionar, y eso es una reflexión que yo pediría que haga el Legislativo, pensando en los siguientes años, que es que midan bien las consecuencias de la legislación que van a emitir, porque esa legislación termina determinando los destinos del futuro del país. Y normalmente los resultados se ven en 5, en 10, en 15 años. O sea, un error cometido, una mala norma puesta hoy, termina afectando al país dentro de 5, 10 o 15 años. Y lo van a achacar a otros gobiernos, ¿no? Exacto. Y este gobierno está recibiendo historia antigua y así sucesivamente, ¿no? Señor Salazar, el tercer año del Presidente Humala, ¿qué es lo que esperan, como Sociedad Nacional de Industrias, que haga el gobierno para fomentar el crecimiento? Bueno, el gobierno ya, primero, creo que lo más importante es que se ha manifestado públicamente en incentivar la industria y el valor agregado. Creo que ese ya es un paso muy importante. Han salido varias normas que van en la línea de agilizar inversiones, simplificar lo que han llamado la permisología. Eso también debe empezar poco a poco a dinamizar el tema. Sé que están mirando todo lo que es la inversión del Estado, o sea, para ver cómo aceleran y agilizan también las inversiones del Estado. Entonces, deberíamos tener, por lo menos, la mitad de este año que sigue, con signos mejores, por eso es que esperamos también un PBI que esté entre 5,5 y 6%, y que la industria comience a caminar. En Produce, yo sé que se está, bueno, hemos participado, o sea, no es que se, sino hemos participado, nos han invitado a aportar ideas y temas para desarrollar un Plan Nacional de Industrias, que estoy seguro que va a ayudar a fomentar todo el tema de valor agregado, industrial, también generar el mercado de exportaciones, ¿no? Tenemos un mercado de 4.000 millones de consumidores que hoy todavía no explotamos. Y estamos, si hacemos bien las cosas internamente, estamos listos para poder capturarlo, ¿no? Perfecto. Muchas gracias por haber venido a este programa. Encantado. Eso ha sido todo por el día de hoy en el Portal Financiero. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!